¡Golquías! ¡Radio Onda Flow! ¡Uh! ¡Vamos a durar! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡No! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Oye, Baker! ¡Y las piernas! ¡Arriba, Baker! ¡Saltando, saltando, saltando, sí, señor! ¡Bailando, pasando, pasando, sí, señor! ¡Ahora! ¡Una más, una más, una más, unito más! ¡Unito más, unito más, metro! ¡Esa chiquita solterita, colquía, cordial! ¡Cómo baila! ¡Oye, Mari Gámara! ¡Se lucha, se lucha! ¡Para mis días, Sandra Cruz! ¡Santo, Rodrigo, Lázaro! ¡Uuuh! ¡Y arriba los brazos! ¡Arriba los bracitos! ¡Una producciones! ¡Uuuh! ¡Un granillo! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Oye, oye! ¡Los matamos! ¡Avenido la solita! ¡Uuuh! Tomando cerveza, tomando licor ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Dos cerveza, tomando licor! ¡Los matamos! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Y yo te conocí! ¡Indata, mujer! ¡Bam! 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 ¡Me pagaste mal! ¡Me pagaste mal! ¡De arriba los brazos! ¡Uuuh! ¡Sí, señor! ¡Tomando cerveza! ¡Díselo, Pedro, díselo! ¡Tomando licor! ¡Por ellas, por ellas! ¡Yo te conocí! ¡Así, así, así! ¡A ti, mujer! ¡Para la familia Pascual! ¡Para la familia! ¡Llego el guía, Sabelito Lázaro! ¡Para la familia Mendieta! ¡Ajá! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que tú salimos! ¡Uh! ¡Tomando cerveza! ¡Tomando licor! ¡Sí, señor! ¡Tomando cerveza! ¡Tomando licor! ¡Y arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Y yo te conocí! ¡Ingrata mujer! ¡Pah! 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 ¡Mala grandecita! ¡Me pagaste mal! ¡Me pagaste mal! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Me pagaste mal chiquita linda! ¡Oye! ¡Ay! ¡Aye! ¡Han perdido! ¡Y se lo dice! ¡No más lo dice! ¡Y las alas! ¡Arriba! ¡Y las alas! ¡Arriba! ¡Y las alas! ¡Arriba! 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 ¡Oye! ¡Machinita! ¡Uh! ¡Cintura! 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 ¡Abelito Lázaro! ¡Vamos ahí maestro! ¡Machinita verde! ¡Bertecito de mi baño! ¡Cuándo madurarás! ¡Para saborearte! ¡Ah! ¡Ah! ¡El día que tú maduras! ¡Serás deliciosa! ¡Como los besos de mi chinita! ¡Como los besos de mi flaquita! ¡Vamos ahora! ¡Choto Producciones! ¡Pulcarilla maestro! ¡Abercito pesa! ¡A ver, a ver! ¡Este pasito! ¡Aberito Lázaro! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Vuelta! 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 ¡Ahora sí lo gatamos! ¡Lo gatamos! ¡Todos al mundo lo gatamos! Masanita verde, verdecito de mi baño ¿Cuándo madurará para saludarte? ¡Bam! ¡Bam! ¡Oye, amigo! El día que tú maduras, será deliciosa Como los besos de mi chinita, como los besos de mi retina ¡Y arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Oye! ¡Díselo! ¡Fui el cantinero! ¡Ahora! ¡No me cierre la cantina! ¡Por qué ha venido Lázaro, por qué? ¡Hoy quiero tomar y tomar! ¡Yo también, amigo mío! ¡Así como Donío Lázaro! ¡Así como mi amigo Eversino! ¡Así sí o no! ¡Los matamos! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! Hoy quiero tomar para olvidar ¡Bam! 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 ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Bam! 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 ¡ Para ti, Piker, si no vas a venir La gente viene con guías Con guías, arriba Con guías, arriba Con guías, arriba Oye, Piker Tradiciones Oye, Jaisu Y arriba el abrazo Sí, 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 sí Amigo, les pido por favor Pa, 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 pa No quiero que me hagan recorrer No, 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 no Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Me miré en amor Y arriba los bracitos, arriba los bracitos Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Me miré a querer Y otra vez Oye, Martín Oye, Jesús Andino Oye, Nercito Rojas Para mi madrina María Cópana Y la mano, mano arriba 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 Y la mano, mano arriba, arriba, arriba Oye, Mari Cámara Cereza, arriba Cereza, arriba Cereza, arriba Oye, Mayger Salud, Mayger, salud Tomamos Chupacheco Chupacheco Dice Hoy estoy tomando Para olvidarla Hoy estoy tomando Por culpa de ella No importa en qué día Eres un borracho Si ya le he perdido No me importa nada No importa en qué día Eres un borracho Si ya le he perdido No me importa nada Si señor Con familia Mascual Arriba los brazos Los familia Mascual ¡Muy son molestos! ¡Muy bien, molestos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fabelito Lázaro! ¡Fuma que toma! ¡Sí, sí! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí! ¡Coza que goza! ¡Sí, sí! ¡Baila que baila! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Arriba los brazos! Hoy estoy tomando Por culpa de ella Hoy estoy tomando Para olvidarla No importa en qué día Eres un borracho Si ya le he perdido No me importa nada Si señor Un importante día Eres un borracho Se la he perdido No me importa nada Así lo cantamos, abelito Lázaro Hola Díselo, maestro Muy bien, molesto Oye, chemino Díselo, díselo, díselo Chemaite del dulce Arriba La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Así y así Y así Y así se ven aquí Como el Díselo, díselo Oye, Mari Gámaras Saluda, mi salud, toma rápido, chupa rápido Lo contamos, lo contamos Hoy estoy tomando para olvidarlo Hoy estoy tomando Por culpa de ella No importa que diga Eres un borracho Se la he perdido No me importa nada ¡Ajá! ¡Qué bonito, maestro! No importa que diga Eres un borracho Se la he perdido No me importa nada ¡Ajá! 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 ¡Ajá, la llanita Pascual! ¡Ajá! ¡Ajá! Los brazos de arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Oye, Mayker, salud, Mayker, salud Chupa rápido, Maybro, dice Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Aquí estoy otra vez Preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Sí, 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 sí ¡Los matamos! Soledad, soledad En mi vida, soledad Soledad, soledad En mi vida, soledad Y arriba los bracitos Y arriba los bracitos Soledad, soledad En mi vida, soledad Soledad, soledad En mi vida, soledad Soledad Y salavad Oye, Javiercito Mesa Díselo, soledad David Chirón El Chirón, Chirón El Chirón El Chico Sonrisa Así es Oye, Rosa El nombre del Chico Solterito, por Dios Javier Reza Javier Reza La Palma Arriba La Palma Arriba La Palma Arriba Oye, Rosa Javier Reza Lo cantamos, lo botamos Lo bailamos, lo gozamos Dice ¡Hora! Acá estoy Otra vez Preguntándome Preguntándome Sin cesar ¿Dónde estás? Cruel amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Acá estoy Otra vez Preguntándome Sin cesar ¿Dónde estás? Cruel amor ¿Por qué no vienes junto a mí? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Soledad, soledad En mi vida, soledad Soledad, soledad En mi vida, hay soledad Soledad, soledad En mi vida, hay soledad Soledad, soledad En mi vida, hay soledad Y arriba, 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 arriba ¡Joner! ¡Joner Reyes! ¡Pah! 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 Oye, yo grito Chupa rápido Bailando ¡Gosamos! ¡Bailamos! ¡Gosamos! ¡A ver, a ver, a ver! Este pasito es el lindo Para la familia de Rosado Ven mi amorcito Ven a mirar Que estoy llorando En mi soledad Ven mi amorcito Ven a mirar Que estoy subiendo En mi soledad ¡Ahora, ahora! ¡A ver, a ver, a ver! Annalise Flores Un abrazo grande para ti Ahora ya hoy Es genial de chocos Para Annalise Flores Vamos a chupar Lo vamos a chupar Con maíz Con maíz Y debatamos el último Ya suya ¡Aro, año! Así es Ajá De acá Para allá De acá Para allá De acá Para allá A ver, a ver, a ver A ver, a ver Con este viento Miré Dejando a tus vientos Miré Con este viento Miré Y nunca regresaré ¡Otra vez, otra vez! Con este viento Miré Dejando a tus huellas Miré Con este viento Miré Y nunca regresaré ¡Ajá! ¡Santando! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Yupio de Huerta! ¡Huertaíño, maestro! ¡Huertaíño! ¡Enercito Roja! ¡Ufaya! ¡Chupa rápido, maestro! ¡Jesús Albino! Somos los reales, sin señor Somos los reales, como no Somos los reales, sin señor Abelito Lázaro, para ti Para ti, para ti Somos los reales, sin señor Somos los reales, como no Somos los reales, sin señor Abelito Lázaro, para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, Abelito Lázaro ¡Abelito Lázaro! Bailando está, gozando está Bailando está, bailando está ¡Ki, ki, ki! La polina del Félix, váyanla, ¡no, persona! ¡Ay! ¡Baila, que goza, que goza, que baila! ¡Que baila, que goza, que baila! ¡Que baila y yo soy un meantón! ¡Que baila, que baila, que goza! ¡Que baila, que baila, que goza, que baila que goza! ¡Ay el viernes razor,ョia! ¡Oye, Jesús Albino! Baila, baila, pa-la hasta bozando... Baila, baila... Oja, goza... Baila, baila... Oja, llene, Albino. Alza tu mano si te las choncara y alza tu mano si te las choncara Y deja tus manos y te las jodelas Oye, Mary Gamerá Acá, y acá, para allá Y acá, para allá Y acá, para allá Y acá, para allá Salud, papá, salud Chica, rápido Y arriba los brazos Guánico, guánico, guánico Guánico, guánico, guánico Guantita, guantita, guantita Guantita, guantita para acá A ver, a ver, a ver Oye, amigo, amigo Un saludo especial para mi sobrina Ari Mendieta Mi señor Ari Mendieta Para la gente Raí Raí La gente rosada Para mi sobrina Mira cómo baila Abelito Mira cómo goza Abelito Mira cómo baila Abelito Lázaro Sí señor Grande séquido, ¿verdad? Cierto A ver, a ver Sí señor Apá, ajá, vayá Segozaron Lázaro No 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 Gracias por ver el video.